Eso incomoda además, una casa enorme, divina para compartir con tu mujer en el verano Que alquiló ella, me acuerdo que lo contaste, como demasiadas cosas Claro, estuve luchando contra esta campaña, disfrutando de lo que le gustaba el espectáculo a la gente Elaborando mi duelo, y solo en una casa de como mil metros cuadrados, en un terreno de 5 mil metros cuadrados ¿Qué hago acá, solo en esta casa, en Carlos Paz? No, pero tengo muchos amigos en Carlos Paz, nos quedábamos... el truco reemplazó un poco la soledad Terminábamos la función, íbamos a comer y después nos quedamos jugando al truco con toda una barra de cordobeses Que son bravísimos al truco, yo al final terminaba jugando al truco con tonada, intentando escucharlo Ahora, ¿vos sabías que esto iba a pasar? ¿Que la campaña iba a estar? ¿Eras consciente de eso? No, pero nunca pensé que llegaran a quebrar cualquier límite ético, rompieron todos los límites éticos El señor Rial, y bueno, vamos a ir a la justicia, rompió cualquier código ético que pueda existir ¿Te arrepentís de haber hecho la temporada? Además, lo más gracioso de todo, lo paradójico, es que él y todo su canal, porque no era él solo Batieron palmas con que iba a estar todo el verano, los viernes, sábados y domingos Esto vos sos testigo, todos ustedes ven como vemos todos en televisión Iban a estar todo el verano, enero y febrero, en Carlos Paz con su espectáculo, con su fantástico espectáculo Y en la primera semana, fracasó, vendió 60 entradas en la función Pero además, a mí me informaron, que cuando intentó hablar de mí, lo abucheó el público Entonces se fue y no volvió más Y resulta que, fíjate vos, porque él siempre usa el traslado, lo que en psicología se llama traslado Repitió desde entonces hasta el cansancio, que el fracaso de uno no afecta el éxito de los demás Y el primer fracasado de Carlos Paz fue Jorge Rial con su espectáculo Anunció todo el verano, me acuerdo que para el debut, y ustedes lo deberán haber visto Hasta el noticiero del canal viajó, lo mostraron llegando a Carlos Paz, la llegada triunfal El debut triunfal, la sala, y fracasó, hizo nada más que ese fin de semana y no volvió más Y empezó a inventar un complot y todo Y el primer fracasado, el gran fracasado del verano fue él Después hacía esas funciones lastimosas los martes, en Mar de Plata Ahora, ¿estás arrepentido de haber hecho temporada, Gerardo? No, yo no me arrepiento de nada Tal vez, ¿crees que no hubiera separado? Hubiera estado en Punta del Este descansando con mi mujer y con la familia No, quizás lo único que puedo arrepentir No me lo cuentes todavía, ¿hacemos un corte? Ahora vas a hacer el corte Ah, no, 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 me dicen que no Ahora sí, lo Ah, ¿puedo seguir tranquila? Ah, bueno, perfecto No, no, perfecto, no, 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 no es una joda esto Ahora decíamos corte para que vos tiraras más La joda, en serio Me están haciendo una joda, mi chico, por favor ¿Estoy bien así sentada, Musetti, o se me ve algo? Yo te veo todo Y hoy no me puse ropa interior Todo lo que te pusiste, quiero decir Y hoy no me puse ropa interior Ay, mentira, qué tarados No, no, seguimos, seguimos al aire ¿Estás más relajado? ¿Querés que te pongas más atrás? No, estoy bien ¿Estás bien? Bueno, te decía, no querés Apaguen las luces y pongan unas velas Además vos, con esta pose me obligás a cambiar la mía ¿Cómo querés que me siente? Está fantástica ¿Estás cómodo? No, pero quiero que hablemos relajados ¿Querés que me siente normal? ¿Me siento más así? No Bueno Ay, nunca estuvimos así solos Bueno, escúchame ¿Solos? ¿Solos así? ¿No estás arrepentido? Un poco en serio te lo digo Si es punta del este, con mi mujer No, no, no De lo único que me arrepiento es de ella Porque la verdad que realmente fue como Si es que no es Gerardo, está consagrado ¿Qué va a ser? Te lo dijimos Pero vos que te llevo a ir igual Sabía que esto iba a pasar Porque vos sabés cómo es la gente Pero... No, no Nadie puede imaginar que rompieran todos los códigos Y que lo sigan rompiendo todavía Después del final de la temporada Hoy antes de venir para acá Vi el comienzo del programa ¿A vos qué te pasaba con la gente? Usando al pobre Black, además Bueno, Black está grande también, ¿no? Pero Black es un... ¿Qué le pasó a Black? Yo recuerdo que venía acá y hablaba maravillas de vos Te estoy diciendo No, pero contame más Pero no te puedo contar de la vida de un tipo Las cosas que hace Lo que hace... Perdón, tenemos algo de Black Y seguís hablando de Black Porque la verdad es que a mí... No, se va a hacer algo de lo que dice Black No, 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 no De cuando hablaba maravillas de vos Digo así Si el tipo era... Bueno, pero por eso Gerardo... Pero si por el mismo contrato... Porque ahora le agradece a Florencia Pero el mismo contrato... El contrato era cuando... Florencia era contratada mía Y él estuvo contratado por mí En la fiesta tan en el lago Y fuimos los primeros nacionales Y me abrazaba todo el año Y me chupaba la media todo el año Diciéndome gracias a vos Me compré la camioneta y el departamento Y el mismo contrato que firmó ahora Y encima ahora les va a chupar la media A los que provocaron Que no ganaran lo que tenía que haber ganado Tenemos un TV Black Por supuesto acá siempre habló maravilla De vos recuerdo con el mago cabaleiro Cuando habían dicho en otro lugar Que era mucho lo que hacía Hace dos años Lo tuve todo el año en el programa La noche del domingo Es un desagradecido Vemos el tape de Black Y ya Gerardo nos sigue contando Vino porque vos lo amenazaste Claro, otra cosa Que te tiene miedo Por eso Y por eso Algún día va a venir El Pablo Cabaleiro va a decir Mirá, quiero ser pareja de Black Y Black no me queda arbolillo No sé, no sé qué más Yo no voy a amenazar a nadie Y menos a Pablo Igualmente para pegarle Y que además a Ricky Maravilla ¿Cómo? Que lo están usando para pegarle a Gerardo Todo esto para Gerardo Que la culpa de todo esto La tiene el señor Gerardo Sosoy Por ser generoso Porque no a él A todos los magos Que vienen al programa No lo elijo yo La producción llama Y yo me entero cuando llego Y a este chico Se me debe pegarle a Gerardo Pero no Pero este chico Le dio oportunidades Le dio aire Por eso La culpa de Gerardo Al teatro Este chico Quiere ir al Broadway No sé Al Broadway Con Tinelli Susana Dice que vos decís Que es el último orejón del tarro No No Pero a mí me molesta esto Porque es una acusación Al programa Absolutamente Y ayer Gerardo La aclaradote No Está bien Gerardo Gerardo no me prohíbe ir A ningún programa Yo voy a donde me siento bien Yo contesto donde quiero Y nunca En 12 años de proyección Puedes decir Te gusta armado Black No te gusta Ahora A nivel Dios Este chico No sé lo que quiere Yo por eso Lo llamó Ahí estábamos viendo Lo que pasaba con Black Dijo a Gerardo Le pasa todo esto Por ser muy generoso La verdad que vos le diste un lugar A Black A mí me cae 100 puntos Black La verdad que lo dijo Me hace reír Me divierte Me sorprende este Black Yo no conocía este Black Yo no le puedo Con esto que está haciendo No le voy a hacer un juicio Porque sé que no le puedo sacar un peso Y si lo gano En estos casos Esos juicios Lo ganás Y le tenés que pagar Los honorarios Al abogado De la otra parte Porque no tiene un peso Y no tiene un peso No porque no lo ganó Pero vos no le pagabas Pero no solamente eso Sino que en el contrato Cuando vi lo que estaba pasando Con lo que estaba pasando Con la campaña Esta en contra Lo autoricé a él Y a otros A hacer Salidas En boliches Y tuvo un montón De salidas en boliches Porque por contrato No podía Ese contrato Que él dice Que tenía una casa Que no es cierto Que eso es una mentira Y lo digo así Es una mentira Tampoco podía hacer Ninguna actuación Fuera de la casilla Conmigo en el teatro Durante ese periodo Desde que debutamos Hasta el seis de marzo Y lo autoricé Pero lo que pasa Es que si la plata Se evapora Si estás todos los días Hasta las seis De la mañana Dándole una maquinita Si Pero de ahí A echártelo en cara a vos Digo decir Pero por ahí La desesperación Porque ahora Está Silencio detrás de cámara Chicos Gracias Está usando a esta gente Para promover Un espectáculo Que va a hacer En estos tres fines De semana Hasta Semana Santa Entonces Cree que con eso Va a solucionar El problema Que él mismo Se causó Pero Gerardo Digo Una campaña Pero no voy a entrar Y las traiciones Pero traiciones Voy a contar la verdad De la vida de Black Voy a contar Averíganlo O sea Hablan Te sucian a vos Y vos decís Yo igualmente No hablo de nadie Ni de Black Ni de nadie Fue un verano De mucha traición También De mucha gente Que se fue A laburar con Flor No De la compañía No La gente de la compañía No hablo de ellos Puntualmente Fue maravilloso La convivencia Que hemos tenido Fue espectacular Nos aplaudíamos Unos a los otros Realmente Estábamos gozando Del espectáculo Teníamos la noción De que estábamos Haciendo un espectáculo Excepcional Pero esto opaca Digo que aparezca Un Black ¿Qué ahora dicen Que va a ser un muñeco Y leer internet Un muñeco con tu nombre? Ventura dice Que el monólogo Mío duraba 47 minutos En la primera función Es verdad Porque Terminé mi monólogo Que duró siempre 10, 12 minutos 12 minutos Y Yo lo que quería Era contestar Preguntas del público Y En la primera función El público fue En vez de hacerme preguntas Me elogiaban Entonces yo le decía No, no, por favor Lo que quiero es Preguntas que tengan Algún interés Te agradezco el elogio Pasaban el micrófono A otro Y era tan bien Que yo vine Desde mil kilómetros Nada más Y oye Para la gente verte Viste en vivo Y no supe Cómo cortarlo Y Al día siguiente Dije No van más los micrófonos A la gente Y nada Y ese mismo Monólogo tal como tal Pero visto que Fue muy aplaudido Siempre Además yo abría el espectáculo Se encendía la luz Estaba ahí Bueno, lo vio Luis Sí Luis lo vio Lo maravilla Tu espectáculo Y era una ovación Además la ovación Venía en el pre-final Donde la gente Se quedaba parada también Y vos mencionabas El nombre de todos Y cada uno de tu compañía Claro, una cosa Que nunca había hecho nadie Que la figura protagónica Le agradeciera la participación A todos los miembros De la compañía Ese era el final Pero en el comienzo Era así Entonces Siguen con eso De que el monólogo Era aburridísimo No El monólogo Era lo que fue siempre Y corté eso Porque el público Se sentía Lo mismo que me pasa En la calle Con la gente Se sentía Impulsado A decirme Todo lo que Decían que Yo tengo 50 años Que eso